Música Gracias Gabriela, buenos días. Primero les doy la bienvenida a esta primera charla del ciclo de artesano digital 2019 Creando tu tienda en línea. Como les comentó Gabriela, hoy vamos a empezar para aprender una charla muy práctica sobre los pasos básicos para crear una tienda en línea con la plataforma Tienda Nube. ¿Por qué se seleccionó Tienda Nube? Tienda Nube es la plataforma sobre la cual se han creado las tiendas virtuales de los artesanos ganadores de los ciclos pasados, 2017 y 2018. Voy a mostrarles algunas de las tiendas de artesanos ganadores. Digamos, está Silvia Ardila que fue ganadora en 2017. La tienda de Ingrid Wagner, Wagner Joyeros, que ganaron en el 2018. Fueron los ganadores. Asimismo está la tienda de agua y panela. Otras artesanas que vienen trabajando muy bien y que fueron ganadoras también el año pasado de sus tiendas. El Ciat hizo un estudio de plataformas para crear tiendas online. Entre esas, pues, se eligió Tienda Nube. Tienda Nube es una plataforma argentina que se ha, digamos, popularizado a nivel de Latinoamérica. Digamos, a nivel de Colombia ha logrado integrar plataformas para pagos en línea. Desde PIU, digamos, poder hacer pagos desde Efecti, desde medios de pago electrónicos que son de Colombia. De la misma manera, para coordinar envíos con Servia Entrega. Entonces, digamos, se ha popularizado en la región. Así como hay muchas otras plataformas, a partir de ese estudio se decidió que sobre esa plataforma se desarrollaban las primeras tiendas. Y, de la misma manera, poder, en esta ocasión, dar una charla de cómo crear una tienda virtual a partir de esta plataforma. Quiero aclarar que no es una charla promocional de la plataforma. Como les aclaro, es una plataforma sobre la cual se diseñó trabajar las tiendas de los artesanos ganadores, quienes han logrado también tener éxito en sus procesos comerciales en Internet. Entonces, para empezar, pues, les quiero comentar primero, hoy vamos a ver cómo crear la tienda, los beneficios, qué requisitos debemos tener para poder crear nuestra tienda y poderla hacerla funcionar y que sea exitosa. Vamos a fortalecer temas en contenidos digitales, vamos a fortalecer temas en e-commerce, por supuesto. Vamos a hablar también sobre pagos en línea, vamos a tocarlo. Y vamos también a hablar sobre aplicaciones que se vinculan tanto a la plataforma de tienda en línea, como que nos van a ayudar también a diversificar nuestros canales de negocio. Entonces, pues, vamos a empezar. Ustedes como artesanas y artesanos seguramente han tenido experiencia en ferias, tienen sus propios locales algunos, o, pues, van, digamos, han podido tener espacios en otros lugares para comercializar sus artesanías y su trabajo. Vincular esto con el mundo digital es un reto muy importante. Sin embargo, son los canales que precisamente van a fortalecer y van a hacer crecer el negocio artesanal. En qué sentido, en qué vamos a ver, más adelante nos vamos a dar cuenta y vamos a ver cómo vincular las redes sociales o una tienda en línea con lo que se está haciendo en el mundo físico, por ejemplo, en la etiqueta de un producto. La importancia de tener puesta la URL del sitio web, poner el correo electrónico en la etiqueta, poner tus redes sociales en la etiqueta. Eso lo que nos ayudó es a vincular los, digamos, dos escenarios, dos canales comerciales que tienen potencial y que actualmente, pues, vamos a trabajar el electrónico. Volvemos a mirar, digamos, acá algunas tiendas para entrar a definir qué es una tienda en línea. Una tienda en línea es una página web que tiene dos características principales. Una que es personalizada, es decir, tiene el logo, tiene el dominio, la URL de una marca o una persona o un negocio en específico. Y en segunda instancia, tiene un carrito de compras. Es decir, que te permite hacer todo el proceso de seleccionar un producto, por ejemplo, ver su descripción, ver su precio, ¿cierto? Nos dan opciones de pago, agregarlo al carrito e iniciar y terminar un proceso de compra. Esto es una tienda en línea. Como algunos de ustedes que nos han acompañado en otras charlas o desde su forma de trabajo individual, podrán saber. Hay otros espacios también de comercio electrónico, como los marketplaces, como, por ejemplo, Mercado Libre. Inclusive, plataformas actuales o plataformas de mercado actuales, como el éxito al costo, también tienen sus propias tiendas y marketplaces en línea, por ejemplo, digamos, en términos al costo. ¿Cuál es la diferencia de una tienda virtual? Obviamente que te muestra diferentes marcas, ¿no? Digamos, estamos trabajando aquí andando sobre Mercado Libre. Encontramos marcas de zapatos, marcas de tecnología, diferentes artículos. Que, obviamente, ¿a qué ayuda esto? Pues, a diversificar, a generar ventas. Es otro canal de ventas. Pero es un canal, digamos, universal. Que te reúne marcas, que te reúne también conceptos para también hacer comercio electrónico. La tienda, como veníamos hablando, es personalizada. Está especializada. Podemos darle una especialidad, digamos, en un producto, en una marca, en este caso, en un oficio, ¿cierto? Y tiene, digamos, muestra precisamente otras virtudes. Nos permite mostrar otras virtudes de nuestro trabajo. Por ejemplo, temas en contexto. Usos de nuestros productos. Y darle toda una personalidad, un ambiente y un estilo propio. Entonces, como veníamos hablando, que es una tienda en línea, ¿por qué es tan importante? Les voy a dar algunas cifras. Por ejemplo, el 61.4% de los hogares en Colombia tienen acceso a internet. A nivel Latinoamérica, está dentro de los tres primeros Colombia con acceso a internet a nivel nacional. Pues, esto es una oportunidad bastante interesante para los, pues, para incursionar y para comerciar y para empezar a vender en internet. De la misma manera, hay estudios que dicen que las personas muchas veces no terminan el proceso de compra en internet, pero sí entran a internet a buscar lo que quieren para luego ir a comprar en un lugar físico. Entonces, muchas veces, por diversas circunstancias, manejo de una tarjeta de crédito o lo que sea, no se hace la compra en internet, pero se está volviendo de los primeros lugares de consulta para buscar las cosas que los usuarios queremos comprar. También, pues, una tienda en línea permite tener mayor alcance demográfico y geográfico, pues, precisamente porque a nuestra tienda van a poder acceder desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a cualquier hora. Entonces, pues, eso nos permite cubrir un gran número de gente y de lugares. También se amplían los canales de comunicación y atención al cliente, por supuesto, porque no es solo atención personal, pues, en punto de venta, no es solo el teléfono, sino a través de nuestros, de la tienda en línea o página web. Digamos, nos pueden contactar, como se ve, acá tenemos una opción de contacto. La plataforma que vamos a trabajar nos permite hacer contacto a través de WhatsApp y también, pues, a través de las diferentes redes sociales. Es decir, que podemos ampliar las formas y diversas formas de contacto y especializarnos, ¿no? Podemos, de pronto, definir una forma de contacto para quejas y reclamos o para políticas de cambio y devolución. Otra forma de contacto para vender, ¿cierto? Otra forma de contacto para comunicar novedades. Entonces, que precisamente es algo que también vamos a trabajar más adelante y es cómo usar estratégicamente nuestra tienda, ya que tenemos la posibilidad de tener una tienda personalizada, cómo de manera estratégica lograr que un visitante vea nuestros productos, entre a ellos, se interese y haga el proceso de compra. Precisamente, que es lo que estamos hablando acá, que ofrece una mejor experiencia para el vendedor y para el comprador. Para los dos, ¿por qué? Pues, para ustedes como artesanos, al tener, pues, su tienda en línea, como estamos viendo acá, la experiencia es importante a nivel de marca, de posicionamiento, de su taller, de su negocio. Y, pues, para el comprador poder desarrollar, poder ver los productos, poder hacer un proceso de compra en un espacio que le resulta agradable y seguro, también se vuelve una experiencia que se crea, así como en el espacio físico. Es muy importante que ustedes visualicen todo lo que han hecho en el mundo físico, sea decorar un local o armar un stand muy bonito para una feria, con los productos bien colgados, bien ubicados, puestos en un maniquí, si es una prenda o si es una joya, en una vitrina que realce sus valores. Entonces, de la misma manera, eso hay que proyectarlo en una tienda en línea, precisamente, digamos, como lo vemos acá, que vemos tanto los productos en una foto, pues, nítida de producto, como también podemos ver las piezas en contexto. Entonces, digamos, digamos, acá en el caso, como es un anillo, pues, está sobre, pues, en una mano. Entonces, es generar todas esas construcciones y todas esas experiencias para que nuestro visitante pueda también visualizarse usando nuestros productos. Porque, digamos, una, no lo llamemos desventaja, pero algo que no podemos hacer en nuestra tienda en línea es que, por ejemplo, si es un producto que es una prenda, por ejemplo, pues, no se la pueden medir. Pero sí con una imagen podemos hacerlo visualizar usando. Entonces, bueno, vamos a entrar. Ya hemos tocado algunos beneficios de la tienda en línea, pero vamos a dar a ser un poco más puntuales sobre estos beneficios. Primero, ventas profesionales. Una tienda en línea, precisamente, es por excelencia la plataforma para vender. ¿Por excelencia por qué? Pues, porque es personalizada, es de una marca concreta, ¿cierto? Tiene la marca, tiene exclusividad y proyecta solidez ante los clientes y los visitantes. Tenemos la posibilidad de crear un diseño personalizado, como lo vimos ahorita en las otras tiendas, de darle nuestros colores, darle una personalidad, un tipo de letra y unos atributos y valores importantes que tienen que ver con nosotros en nuestra propia tienda. ¿Un dominio propio? Claro, el dominio, digamos, por ejemplo, acá podemos ver, digamos, está aguaypanela.com, bagnerroyeros.com. Y de acuerdo, digamos, a los nombres de sus talleres, de sus negocios, de sus proyectos, poder generar un dominio, una URL sobre la cual nos van a encontrar. Como les había comentado también, la estrategia, una tienda en línea nos permite precisamente construir, vamos a entrar, una estrategia para que el visitante, primero, vea nuestros productos, ¿cierto? Los pueda ver de pronto en uso, ingrese a ellos, obtenga información importante como el precio, o la forma en que puede pagar, ¿cierto? Agregarlo al carrito y o iniciar el proyecto, el proceso de compra. ¿En qué sentido, digamos, hablamos de estrategia? Precisamente que es pensar cómo queremos que el visitante primero nos encuentre, al entrar a la página principal de nuestra tienda, qué es lo que queremos que primero vea, un producto nuevo, o que vea nuestro taller, que vea nuestra forma de trabajo, que conozca nuestra historia. Todos esos valores que nosotros queremos resaltar, mostrarlos y guiar al visitante hacia un proceso de compra, que vea nuestras redes sociales y estas cosas. Entonces, es un punto, digamos, muy importante para crear estrategias tanto de comunicación como de ventas. Información detallada, como vimos anteriormente, podemos encontrar información de cada uno de nuestros productos, podemos poner tallas, podemos poner medidas, podemos poner colores, podemos poner todo lo que consideremos relevante e importante que nuestro cliente sepa para poder hacer un proceso de compra. ¿Ventas a bajo costo? Claro, digamos, si lo comparamos con un espacio físico, donde tienes muchos gastos tanto de arrendamiento, servicios, personal para que dé atención, pues acá son plataformas que vamos a ver que son de bajo costo, que requieren una inversión, puede ser mensual o anual. Cuando hablamos de Tienda Nube, el plan de menor costo son de 35 mil pesos al mes, que, pues, digamos, son costos un poco más accesibles y que precisamente nos permiten desarrollar muchas tareas y estrategias para vender. Ventas 24-7, claro, por supuesto, es una tienda abierta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y con acceso desde cualquier lugar del planeta, por decirlo así. Tenemos diversos medios de pago, como les comentaba, por ejemplo, mira, tenemos para pago con tarjetas de crédito, tarjetas débito. Tienda Nube específicamente permite también hacer transferencias a través de Efecti y otros medios electrónicos, PSE, como lo podemos ver acá. Entonces, podemos darle, inclusive a convenir, a través de un chat, poder coordinar con el comprador la forma y el medio de pago. Entonces, esto es un beneficio, digamos, en doble vía, porque tanto nos facilita a los artesanos en su proceso de venta poder recibir los pagos, como a quien está interesado, poder hacer una compra en el lugar que esté. Controlar nuestro inventario. Este es un punto que también, que requiere doble vía en el sentido de gestión. Es un beneficio porque las plataformas como tal nos permiten, digamos, ahora que entremos a la administración del sitio web, nos permiten, digamos, decir cuánto tenemos disponible para vender, ¿cierto? Y que la misma plataforma no lo controle. Entonces, digamos, si ponemos en nuestro inventario, tenemos 10 anillos para vender. La plataforma va a ir haciendo las operaciones para avisarnos, inclusive, cuando se nos está acabando el inventario. Y de la misma manera, en el proceso de compra, pues, el comprador puede elegir cantidades de las que desea comprar, ¿cierto? Como les hablaba, pues, tenemos unos beneficios que impactan, sobre todo, pues, en artesanos, ustedes vendedores, pero que, pues, van de doble vía. Vamos a hablar otro par de beneficios importantes para los clientes. Uno, pues, es seguridad y confianza y que se pueden hacer las compras desde su casa, desde la seguridad de su casa o de cualquier lugar, a través de nuestras tiendas en línea, ¿cierto? Opciones de pago y envío, como veníamos hablando. Al brindar diversidad de medios de pago, el cliente se va a beneficiar en que tiene muchas opciones para hacerlo, seleccionar el producto y decidir la mejor manera para hacer ese pago. Y de la misma manera, ¿cómo lo va a recibir? Canales de atención, cuando hablamos de canales de atención, como lo vimos anteriormente también, tenemos las redes sociales, tenemos el chat, la posibilidad, digamos, de hacerlo por WhatsApp, por redes sociales. Entonces, podemos diversificar inclusive llamadas las formas tanto de hacer, de vender, como de atender a nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!